Hola, campeones. Bienvenidos una vez más a su curso de atención y servicio al cliente. Hoy vamos a ver un tema súper interesante y es la comunicación personalizada y constante. A la gente le gusta hacer negocios con aquellos que conocen y tienen confianza. Ojo con eso. La confianza es fundamental para generar en los clientes lo que es la fidelización. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar en generar esa confianza. Y muchas veces donde falla esa confianza es la comunicación. ¿Ok? Allí es donde falla. El talón de Aquiles muchas veces. ¿Por qué razón? Precisamente por lo siguiente. Es importante que tengamos establecidos objetivos de trabajo y explicarlos detalladamente a nuestro cliente. ¿Por qué razón? Una de las fallas fue muy común dentro del servicio de atención al cliente. Es que no se comunica el proceso. ¿Sí? Es una es una de las fallas muy comunes. Por ejemplo, por decir un un ejemplo así, supongamos que yo voy a una tienda de relojes, yo compro un reloj y de repente el reloj me falla. Entonces yo regreso a la tienda y en esa tienda viene el que el la persona que está pues ahí de servicio al cliente me dice ok le falla el reloj. Me lo agarra y se va. Viene, pasa 30 minutos y yo no sé qué sucedió con mi reloj. Entonces, ¿Qué sucede con el prospecto, con el cliente? Está afligido porque dice ¿Qué le pasó a mi reloj? ¿Qué le pasó al muchacho que ya no viene? Y entonces en vez de generar esa confianza, uno genera desconfianza sin querer. Cuando muy probablemente la persona que esté atendiendo está haciendo todo su esfuerzo para poder solventar el problema. Pero ¿Cuál fue el detalle que omitió? La comunicación. Es importante que cada vez que nosotros tengamos que resolver algún tipo de problema o algo, comuniquemos el proceso. Es algo que falla constantemente. Acordémonos que la parte de atención y servicio al cliente es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque de repente yo le puedo estar tratando de dar un buen servicio al cliente, pero el cliente lo lo percibe de una manera diferente. Entonces la idea con poder explicar detalladamente los procesos es que el cliente sienta que él está atendiendo bien. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner perfectamente hubiera podido decirle a la persona que le atiende, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a ir hacia adentro, el técnico lo va a revisar, va a tardar aproximadamente 15 minutos. Luego de esa revisión yo lo voy a pasar con mi jefe. A veces él está ocupado, podríamos tardar unos 10 minutos. En total quizás el proceso tardaría 30 minutos. No sé si gusta esperar o regresa más tarde. Es distinto a que de repente venga la persona, le entregue el reloj y desaparece por completo sin comunicar el proceso. Entonces la comunicación personalizada, la comunicación es vital en la parte de servicio al cliente. Y aquí vamos a sugerir siete aspectos muy importantes para lograr esa comunicación. Número uno es establecer objetivos y mencionarlos en cada conversación con el cliente. Es decir, nosotros vamos a establecer objetivos determinados y decirle, ok, acuérdense del objetivo que estamos siguiendo. En este caso del ejemplo, el objetivo era resolver el problema del reloj. ¿Sí? Otro es crear un plan detallado para todos los proyectos. Es decir, aquí es donde se detalla cuál va a ser el proceso, qué es lo que se va a utilizar, cómo va a ser. Y otra cosa muy importante es ser honesto. ¿Sí? Nada mejor que la honestidad. Si no se puede lograr, es importante decirle al prospecto, decirle al cliente que no se puede lograr, o que es difícil, o que está fuera de su alcance. ¿Sí? O que algo sucedió. Eso es algo muy importante, que algo sucedió. Ser honesto, es algo vital dentro del servicio y atención al cliente. Otra cosa es establecer expectativas de manera en que trabaja la empresa. Eso lo estuvimos viendo en los videos anteriores, sobre hablar sobre las expectativas, es decir, gestionar expectativas que el cliente diga, ok, esto es lo que voy a esperar de parte de la empresa. Es decir, nosotros le vamos a decir, nosotros trabajamos de esta manera, y usted va a lograr esto, aquello, por el cual pues nosotros estamos trabajando. Otra cosa es demostrar transparencia acerca de lo que se puede lograr. Eso es algo muy, muy, muy vital, ¿verdad? Sí se puede lograr o no se puede lograr, porque muchas veces nosotros tratamos de lograr aquello que es bien difícil de lograr, y sabemos en nuestro interior de que es muy posiblemente que no se pueda lograr. Entonces, eso, tengamos mucho cuidado con eso. Otra cosa es prometer menos. ¿Por qué? Porque la idea es sobrepasar las expectativas del cliente. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner, yo le dije al prospecto, al cliente, mire, me voy a tardar 30 minutos, pero ¿qué tal si yo me tardo 15? ¿Qué tal si yo me tardo 10? ¿Cómo se va a sentir él? Contento, encantado, ¿verdad? Otro punto muy importante, y es priorizar la comunicación, ¿sí? Priorizar la comunicación, ¿ok? Eh, no debemos permitir que nuestros clientes asuman, eso es un error garrafal en servicio al cliente, asumir, asumir algo, asumir que el cliente ya tiene la información, asumir que ya se sabe cuáles son los procedimientos, asumir, nunca asuma, nunca asuma, ¿ok? Entonces, eh, obviamente, todo esto le va a seguir de ayuda para generar, para mejorar su área de atención al cliente, su área de marketing, ¿ok? Eh, también recomendamos lo que son llamadas periódicamente a los clientes, para saber cómo sigue, qué sucedió con, eh, lo que estaba, eh, tratando de resolver, eh, todo eso es muy importante, tener actualizado lo que son los, la base de datos, tener actualizado todo lo que es, eh, los desa, el desarrollo, pues, de nuevos productos, o el desarrollo, el desarrollo de nuevas promociones, eh, mandárselos al cliente periódicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.